Un gran ambiente familiar se vivía en el torneo nacional de fútbol sub-6 en Lázaro Cárdenas, donde participaron 10 equipos de 7 estados de la república. Padres de familia que acompañaron a sus pequeños hijos destacaron que es un lugar tranquilo, pese al temor que llegaron a tener. Yabel Calvo, Sinaloa. La verdad muy bien, los niños encantados de la vida y los papás también, con la recepción que nos han dado aquí en Michoacán. ¿Qué sabías de Michoacán? ¿Tenían temor? Pues sí, teníamos un poquito de incertidumbre por lo que en las noticias se publica acerca de lo que pasa aquí en Michoacán, pero por la realidad hemos estado muy tranquilos y muy a gusto. No, claro que sí, la seguridad ha estado muy bien, ha estado muy tranquilo y, pues, la verdad, yo vuelvo. ¿Cómo los han atendido? Muy bien, nos han atendido en todos los aspectos, hotel, organizadores del evento y todo. De la misma forma señalaron otros participantes del estado de Nayarit que este es un lugar tranquilo e invitan a que conozcan la costa michoacana y el estado. Mire, venimos de Nayarit todo el equipo y nos la estamos pasando muy emocionados viendo a nuestros pequeños jugar en las competencias aquí del torneo que se festeja aquí, en Lázaro Cárdenas y, pues, muy emocionados, la verdad. ¿Qué opinaban de Michoacán? ¿De repente les dio temor venir? De repente, honestamente sí, honestamente sí nos dio temor porque, ya ve, a veces se mencionan cosas que a lo mejor no son ciertas, verdad, pero estamos muy contentos y hemos visto durante estos días todo tranquilo. Hemos estado muy tranquilos, muy contentos. Los invito, los invito a todos que vengan y conozcan Lázaro Cárdenas, Michoacán, que no crean los rumores, verdad, está todo muy tranquilo. ¿Cuántas horas se hicieron de venir? Hicimos 10 horas, 10 horas. Sí, pero vale la pena por nuestros pequeños. Una madre de familia del estado de Tamaulipas destacó la seguridad que hay en Lázaro Cárdenas, pero hace el llamado a que la autoridad municipal tome otras medidas que pueden ayudar a mejorarla como sucede en su estado. Denise Giovanna Romero Maldonado, de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y la gente está bien animada, venimos familias enteras y nos está gustando mucho, nos están tratando muy bien aquí en Michoacán. ¿Tenían temor de venir a Michoacán? Sí, sí había mucha incertidumbre, nosotros fuimos de Tamaulipas y la situación no es muy distinta. Lo que sí nos sorprende es que permiten a la gente estar tomando en las calles como si nada, es algo que sí nos sorprendió, pero bueno, hasta ahorita nos ha ido muy bien a todos. A pesar de que somos entidades que están pasando por situaciones similares, en Tamaulipas se han tomado acciones, no se permite el estar en las calles bebiendo, tampoco se permite el tener los vidrios oscuros, y es algo que aquí hemos visto que todo el mundo está tomando, los vidrios están circulando, los carros con vidrios oscuros, algo que allá ya no se hace. Sí, es un bonito lugar, los invitamos a que se vengan, estamos muy felices aquí y el recibimiento ha sido muy bonito también. Cabe señalar que los ganadores del torneo fueron Tamaulipas y el subcampeón Sonora. Quedándose con el tercer lugar, Nayarit. Informó para nuestra Visión Noticias, Oscar Camacho.